Solo por curiosidad, imagina que quieres volar de Nueva York a Moscú, sacas un mapa, trazas una línea recta y listo, ¿verdad? Pues no, esa línea recta te haría perder casi 1500 kilómetros y horas enteras de vuelo. Lo curioso es que la ruta más corta no es una recta en el mapa, sino una curva algo rara que sube hacia el norte, y lo más sorprendente es que no es un error de navegación, es simplemente geometría. Hoy vamos a descubrir por qué tu mapa te está mintiendo, y cómo este truco ha decidido rutas de guerra, comercio e incluso exploraciones espaciales. El engaño de la línea recta En un papel, la distancia más corta entre dos puntos es siempre una línea recta, eso lo aprendimos en primaria, pero la Tierra no es un papel, es una esfera, o como lo llaman los científicos, un esferoide o blato, una esfera un pelín achatada en los polos. En este tipo de superficie, la distancia más corta no se mide con una línea recta sobre el mapa, sino con un arco llamado gran círculo. Los navegantes lo conocen como ruta ortodrómica. Si esa línea la dibujas en un globo terráqueo, verás que es un arco, y lo verás bonito y normal, pero si intentas ponerla en un mapa plano, se deforma, y parece que el avión o el barco se están desviando hacia regiones donde no deberían pasar. Esa ilusión es la que confunde a todo el mundo. De hecho, en vuelos transoceánicos, esta ilusión es tan fuerte que mucha gente cree que su avión da rodeos innecesarios, cuando en realidad está siguiendo la ruta más eficiente posible. El mapa que te miente, ¿y por qué fue diseñado así? El principal responsable de este efecto es la proyección de Mercator. Es ese mapa clásico que hay en las aulas, en el que Groenlandia parece tan grande como África, cuando en realidad África es 14 veces mayor. Gerardus Mercator inventó esta proyección en 1569, con un propósito muy concreto, ayudar a los marinos a seguir rumbos constantes en el océano. Y es que para navegar con brújula era ideal. Dibujabas una línea recta en Mercator y mantenías el mismo ángulo en todo el viaje. Pero aquí está la trampa, esa línea recta no es la más corta. Esa línea es una loxodrómica, que prioriza mantener el rumbo fijo antes que ahorrar distancia. Cerca del ecuador, la diferencia con la ortodrómica es mínima, pero cuanto más te acercas a los polos, más brutal es la diferencia. Por eso, en Mercator, la ruta directa entre Nueva York y Moscú parece un trazo limpio que cruza el Atlántico y Europa. Pero si un avión recorriera esa loxodrómica, volaría cientos de kilómetros de más. La ruta ortodrómica real se arquea hacia Groenlandia y el Ártico, y aún así llega antes. Ejemplos que rompen la intuición. Vamos a verlo con cifras que seguro que lo entiendes mejor. Nueva York, Moscú. Ruta ortodrómica, unos 7.500 kilómetros. Ruta loxodrómica en Mercator, unos 8.900 kilómetros. La diferencia son 1.400 kilómetros, unas dos horas extra, y más de 10.000 litros de combustible en un Boeing 777. Madrid-Tokyo. En el mapa plano parece que la ruta más lógica es por el sur de Asia, pero en el globo el camino más corto sube hacia Siberia y se curva sobre el Pacífico Norte. Es más rápido, aunque parezca un rodeo. Los Ángeles-Hong Kong. La ruta más corta pasa por Alaska y sobrevuela parte de Siberia. En Mercator parece que el avión casi da media vuelta, pero ahorra más de 500 kilómetros respecto a la recta dibujada en plano. Incluso rutas marítimas históricas dependían de esto. Durante la Segunda Guerra Mundial, los convoyes que viajaban de Estados Unidos a Reino Unido no iban en línea recta por el Atlántico Central. Seguían arcos hacia el norte, cerca de Islandia, aprovechando que era más corto y más seguro ante posibles ataques submarinos. La geometría oculta. La explicación está en la geometría esférica. En un plano, un triángulo siempre suma 180 grados. En una esfera no. Si quieres ver un ejemplo, empieza por el polo norte. Baja hasta el ecuador siguiendo un meridiano. Gira 90 grados y camina sobre el ecuador un cuarto del planeta. Luego sube de nuevo al polo, siguiendo otro meridiano. El triángulo que has dibujado tiene tres ángulos rectos, sumando 270 grados. En geometría plana es imposible. En una esfera es algo muy normal. Este tipo de geometría es la que usan pilotos navegantes e incluso ingenieros espaciales para planificar rutas orbitales alrededor de planetas. Si quieres verlo tú mismo, coge una naranja y una goma elástica. Marca dos puntos y coloca la goma tensada sobre la piel de la naranja. Esa curva que ves es la ortodrómica, tu camino más corto real. Ahora intenta dibujarla en un papel plano, sin cortar la piel de la naranja. Es imposible. Tendrás que deformarla. Y eso es lo que pasa cada vez que comprimimos la esfera de la Tierra en un mapa rectangular. La próxima vez que veas a un avión desviarse hacia el Ártico o una ruta marítima que parece un zigzag, recuerda, no es un error de navegación. Es tu cerebro engañado por un mapa plano. La Tierra no funciona como una hoja de papel y saber eso es fascinante. Ahora dime en los comentarios cuál crees que es la ruta con más diferencia entre la ortodrómica y la loxodrómica en el plano de Mercator, suscríbete al canal y dale like y hasta entonces, mantente curioso.